que nos va a llevar a todo el equipo, tanto a Cochabamba como a La Paz. Es Amazonas, precisamente, esta aerolínea que ha decidido apoyar a Pablo Manzoni en este emprendimiento y también, por supuesto, recibir a las hermosas magníficas sobre sus aeronaves. La gente de Amazonas apoya a esta familia que lleva definitivamente en la sangre el gran talento que nos han demostrado una y otra vez. Hablamos de Fiorilo y Fiorilo. En esta oportunidad, así cortito, preciso y contundente, Fiovo Pertuti para una mujer moderna, elegante y sofisticada. Fio. 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 Y aquí tenemos a las magníficas, a todas ellas en el cuadro final, en el cierre para, obviamente, despedir ya la presencia de la marca Fiorilo Fiorilo. Las hermanas Fiorilo que hoy día nos han mostrado todo lo que ellas, obviamente, nos querían mostrar con Chiovo Pertuti. Y las vamos a tener a ellas también y ya están ingresando en este preciso instante sobre la pasarela. Muchísimas gracias por acompañarnos y por apostar una vez más en el Bolivia Moda. Hasta ahora todo va muy, pero muy bien. Gracias a la organización, el protocolo de Gastón Serrano, a Heidi Manzoni. Por supuesto, a las tarimas, sonido e iluminación impecables de la gente de Fama Eventos. Es Fiorilo Fiorilo quien en este momento está en la cabecera de pasarelas recibiendo el cariño y las fotografías de los medios impresos y, por supuesto, de los distintos canales de televisión que esta noche nos acompañan. Seguimos. Por favor, permítannos en esta oportunidad, mientras se entregan estos obsequios, permítannos decirles que P.A.T. está transmitiendo vía internet para todo el mundo a través de nuestro programa.